Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy les voy a hablar de dos expresiones de la destilería Glen Moray de su línea Elgin Classic. Les presento su edición en barricas de Port y su edición de cebada malteada Pit. Con estas dos expresiones estaríamos casi cerrando todas las reseñas de la línea de Glen Moray Elgin Classic y solo quedaría por hablar de su edición finalizada en barricas de Cabernet Savignon. Así que a esperar la botella para poder hacer la reseña. De la historia de esta destilería y de la marca ya he hablado en reseñas anteriores, por lo tanto si tienen interés de conocerla los invito a ver esos vídeos. En cuanto a estos dos whisky que vamos a tomar, cabe mencionar que la línea Elgin Classic se empezó a embotellar allá por el 2014 y se caracteriza por ser whisky single malt, sin declaración de edad, embotellados al 40%, egel añejados en barricas ex Bourbon y que utiliza diferentes finish para cada una de sus expresiones. Entre ellos tenemos nada más el que utiliza barricas Bourbon y luego tenemos el Port, barricas de Oporto, el Jerry, el Chardonnay y el Cabernet Savignon y se le adiciona esta edición que utiliza cebada malteada, pit o turbada. El Glen Moray Port se añejó en barricas ex Bourbon y se le dio un acabado durante 8 a 12 meses en barricas que contuvieron Oporto de la firma Porto Cruz, una de las empresas productoras de Oporto más importantes del mundo. La botella viene en la característica caja de la línea Glen Moray, el Gin Classic, de color azul, donde resalta el nombre de la marca, que es un single malt, de la línea Elgin Classic, tiene un finish de Port, parte de arriba vamos a ver el logo de la marca, en la parte de atrás nos habla del Gin Classic, de la destilería y a los costados vamos a ver la marca. La botella tiene la forma de toda la línea de Glen Moray, simula como el alambique y bueno, y en la etiqueta vamos a ver que nos dice la misma información que en la tapa de la caja, vamos a ver en relieve en el vidrio el nombre de la marca, también en la parte de atrás en relieve que nos dice el año de 1897 que hace referencia a cuando comenzaron a destilar whisky. También nos habla un poquito de la marca y nos da algunas notas de cata. La etiqueta del importador nos dice que es importado en Argentina por tres blasones y nos informa en la parte de atrás de la etiqueta frontal que fue embotellado en abril del 2020. Con respecto a su expresión Pit, es una expresión que se elabora, se produce utilizando una mezcla de cebada malteada turbada con unos niveles entre 20 y 30 ppm de fenoles y un porcentaje de la cebada malteada que utiliza para el resto de la línea Elgin Classic que contiene un bajo nivel de fenoles. Se madura o se añeja en barricas de roble americano. Con respecto a la caja, similar a la del Port, a toda la línea Elgin Classic, nos da la misma información, nos dice que se trata de una edición Pit y la botella, al igual que toda la línea, con la misma forma, etiqueta y la información que nos da es exactamente la misma. La parte de atrás también vamos a obtener algunas notas de cata. Y la fecha de embotellado, en este caso, es de diciembre del 2021. Cabe mencionar que este año Glenn Moray anunció el cambio de la etiqueta y empaque de toda la línea Elgin Classic. Luego esta introducción, veamos qué nos dan estos whiskies. El lindo rubito. Bien, comencemos con el Port. Vamos a ver el color. Recordemos que tiene colorante, un color bronce, un oro rosa por ahí. No debe tener mucho, mucho colorante. Por lo menos daría la sensación de que el Porto está aportando color. Vamos a la nariz. Es muy intenso, se siente muy dulce, talo Porto, muy presente en la nariz. Mucha fruta. Unas cerezas, algo de ciruelas, una fruta fresca, como un melón. Algo de chocolate allá al fondo. Vamos a mezclar un poquito más. Algo de frutos secos, muy suaves, muy delicados, unas almendras tostadas. Bueno, se siente el vino, el Oporto. Un toque de vainilla ahí, una vainilla dulce mezclada con el Oporto, con el vino. Ahí apareció un poquito la madera quemada, se puede llegar a percibir. Hay como por momentos también un pan recién horneado con especias. Muy interesante en la nariz. Muy interesante el aporte del Oporto, del Porto. Vamos a la boca. Muy ligero, muy sedoso. Se siente ahí un toquecito de pimienta ya de entrada. Muy suave, algo de clavo de olor. Hay frutas ahí, mezclando con el resto de las notas. Guau, va subiendo la intensidad que vamos percibiendo. Está el Oporto. Está el Oporto como una capa. No tanto en la nariz, como en la nariz que por ahí se siente más. Pero está en la base. Podemos sentir el Oporto. Y luego cómo se incorporan el resto de las notas. Las frutas, que puede ser como una naranja, una nota cítrica. También la ciruela, como sentíamos en la nariz. Más hacia unas frutas confitadas por ahí. Unas pasas de uva. Bueno, el clavo de olor, la pimienta. En el fondo queda como un poquito de la madera, de la astringencia. Las pasas de uva ya las dije. Un chocolate negro, que se mezcla con la pimienta, la canela. Está interesante. Lo que sí, muy ligero. Muy ligero para mi gusto. Vamos al final. Bueno, sí, queda un poco la madera hacia el fondo, la madera tostada. Hay como una nota amarga. Se lo siente más calmo. No es un whisky muy fresco. Se siente un poco de naranja amarga con el chocolate. O sea, podría ser un chocolate amargo con naranjas. Hay un toque del Oporto. La verdad que la nariz se siente mucho más el Oporto. Y diría que es un final por ahí mediano, sí. Porque queda con un poquito de sensación del whisky. No llama a beber otro trago muy rápido. Persiste un poquito esa nota de un poquito amarga. La nariz se sentía como muy dulce. En la boca ese dulzor se apagó un poco. Vamos con el pit. Vamos al color. Un amarillo muy suave, muy pálido. También diría por ahí que no le han puesto mucho colorante. Vamos a la nariz. Bueno, se siente el humo, la turba. Un aire medicinal, hay yodo. Algo ahumado, un pescadito ahumado por ahí. Es fresco, se lo siente fresco. Al fondo hay como una nota de una fruta dulce. Pero cuesta mucho identificarla. Porque está muy atrás. No es un humo muy intenso. Una nota muy intensa de la turba. El pescado ahumado y eliodado. Están muy bien combinados. Pero tapa el resto de las notas. Se siente como un fondo dulce. Pero se impone el humo, la turba. Y el yodo. Vamos a la boca. Muy ligero. Se siente como un poquito intenso. Aparece así. Se lo siente la turba, el humo. Como algo terroso. Hay un toque de ceniza. Ahí aparece un poquito más la vainilla dulce. Ahí se siente más un dulzor. Hay algo de ceniza. Hay un toque de café. Hay como una pimienta blanca. Empieza a picar ahí adelante sobre los labios. Un poquito en el paladar. Hay una nota. Sí. Un poquito de alga tal vez. Dado por la turba. No se siente el yodo como en la nariz. Bien. Y el final. El final es corto. Y pasa muy rápido. La boca no queda mucho tiempo. No se percibe mucho. Y en algunos momentos. Algunas catas. Algunas veces. Y ahí está apareciendo. Que da la sensación. Como de. Un esjuague bucal. Algo mentolado. Esa nota iodada. Es muy fresco. Tiende un poquito a anestesiar hacia el fondo de la lengua. Veamos qué pasa con agua. Bien. Vamos primero con el port. Bueno. Nariz. Aparece mucho más el oporto. Chocolate. Los frutos secos. Resalta más. Todavía. Muy raro. Yo pensé que por ahí iba a apagar. El contrario. La nota del pan. Mucho más presente. Muy rico el nariz. A ver la boca. Lo temía. La boca baja. Mucho más hidratado. Lo que está. Mucho más fresco. Ya. Realmente ya. Diría que es un agua. Un poco más saborizada. Por ahí. No se siente ya. El whisky. El alcohol. Aparece y sí. Un poquito más el oporto. Hay un cierto dulzor. Pero la verdad que. Este con agua. En boca. No me parece. Vamos a ver el pit. Vamos a ver la nariz. Se apagó un poquito. El fondo dulce. De la fruta. Sigue percibiéndose. El humo. El pescado ahumado. El diodo. Bajó. Bien. Vamos a la boca. Acá. Se percibe mal. La ceniza. Y la pimienta. Esta línea. Es un lindo ejercicio. Para probar y conocer. Lo que es. Los finish. Distintas barricas. Porque realmente. Vamos a sentir. Las características. De ese contenido. Previo. Que han tenido. Estas barricas. Que le dieron. El finish al whisky. Y por eso. Es muy interesante. Para ir. Conociendo. Y aprender. A diferenciar. Estos tipos de finish. En cuanto a los whisky. En si. No me gusta. El 40%. Realmente. Creo que. En este caso. Debería tener. Un poquito. Más de volumen. Realmente. En la boca. Se lo siente. Como muy hidratado. Y tal vez. Un poquito. Más de volumen. Alcohólico. Ayudaría a resaltar. Más las notas. Sobre todo. En el eloporto. Para que haga más presencia. En boca. Eloporto. Nariz. Nariz. Son muy interesantes. Ambos. Son muy. Agradables. El ahumado. También. Es un lindo. Single mark. Como para. Ver lo que es. Las notas. Ahumadas. La cebada turbada. Para aquellos. Que no se animan. No quieren gastar mucho. Por ahí. En un whisky. Ahumado. Es una linda. Entrada. Al mundo. De los whisky. Ahumados. Lo mismo. Que en el port. La baja de graduación alcohólica. A mi entender. En boca. Le juega un poquito. En contra. Pero. Dado el precio. Y dado la experiencia. Que nos pueden brindar. En cuanto a aprendizaje. Y demás. Sobre todo. Para la gente. Que recién. Que recién. Comienza. Y quiere empezar a probar. Single match. O ver distinto finish. Bueno. Está bien. Tal vez. Para aquellos. Que. Ya están más acostumbrados. O han probado. Otras expresiones. Sobre todo. Las pits. Mucho más intensas. Les puede resultar algo. Muy simple. Pero digo. Queremos tener. Estos wikis. Para. Los amigos. Para que puedan conocer. Y demás. También. Es una linda. Una linda posibilidad. También se puede utilizar. En coctelería. O sea. El pit. Realmente. Que ese aporte. De esa nota. De humo. Yodada. Y demás. Siendo bajo costo. Es un lindo. Single match. Para utilizar. En tragos. Donde queremos. Resaltar. O que aparezcan. Si les gustó el vídeo. No olviden darle like. Dejar algún comentario. Suscribirse. Al canal. De YouTube. Seguirnos. En todas las redes. En Facebook. Instagram. Twitter. Tik Tok. Y a la página web. Titowiski.com Ambas expresiones. Yo le voy a dar. Tres titos. Y medio. Y voy a explicar. Por qué. Un poquito. Le voy a dar. Tres titos y medio. Por. Ese valor. Digamos. Que tiene. De. Es una linda. Línea. Para justamente. Introducirse. En los single match. Y creo que eso. Le aporta. Un poquito más. A esta valoración. Me despido. Y a disfrutar. Salud. El Porto. De la firma. Puta carajo. Porto Cruz. Vamos de vuelta. Voy a practicar y da un... Tranquilo